Música 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 Que va de más a menos. El sonido. Que empieza antes y después termina el hito. Más allá del sol. Más allá del sol. ¿Te he hecho una alabanza ahorita? No, no. Ajá. Es uno de los bolseros. ¿Alguna alabanza? Ahí va, ahí va. ¡Exacte! El mundo se acercará Y el teatro de Dios se acabará La estrada de Dios se está poniendo 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 Y ahí lo tiene el bajo, ahí lo tiene, ¿lo podemos ver? Tiene cuerdas y todo. Sí, lo voy a tener ahí, ahí está, quiero ver el bajo, no se lo vayan a arruinar, fíjate sería bueno prender eso, echarte una, pero quiero ver el cierto, a Dios que todo a mi que puede este bicho, ah, ya le vimos la serenata, para bailar la bomba, para bailar la bomba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, una boca de gracia, para ti, para mí, allá arriba, allá arriba, oí, 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 sí, Henry, pará, pará. Ah, la madre es violín. Es un contrabajo. Es un contrabajo. Es un contrabajo. Ah, no, contrabajo ganas pistos. Sí. No. 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 ¡Puela! Claro, sin denảmıyorsun. Menuda. Esta ya es en la religia. Sí. Vamos, vamos. Sí, sen, dame. Este ..... Ese parado lo toca a uno, chavá. Sí, parado. Margarito, tocemos en la bomba. Dejame hacerle la bomba. Dejame hacerle calor. Dejame hacerle alto acá. Jame Tour accompany y alarma. Los acordes? Es, dos. ¿Cuál? El Cuál? No, si mire, parado se toca, mire. Parado, parado, nada que se está. Una poca de la casa, arriba, arriba, arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bambam, bambam. Bambam, bambam. Bambam, bambam. Bambam, bambam, para bailar la bamba. Para bailar la bamba, tenés ver chica. Una poca de las pias, una poca de las pias. Para mi mamita, arriba, arriba. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bambam, bambam. No soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bambam, bambam. Bambam, bambam. Bambam, bambam. Aplauso, aplauso. Aplausos. 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 Si usted lo ha hecho de verdad, Margarito. Aplausos. 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 ¿Está bonitos? Aplausos. 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 Ah Margarito, mi respeto es por usted Qué talento que tiene Y buen talento Es un don Sí, usted tuviera su taller No tiene talento solo de tocarlo Sino que también Y hasta puede hacerlo y darle Y mire Muchas gracias, natural